¿Qué es la construcción de itinerarios lectores? La charla que voy a desarrollar ahora es el título de la construcción de itinerarios lectores y yo creo que ya desde el título hace referencia a dos dimensiones clave. Por una parte, el carácter colectivo, la construcción de cualquier cosa es colectiva y al mismo tiempo la necesaria combinación entre teoría y práctica. Yo creo que muchos de nosotros, llevados de la intuición, pero la intuición movida de mirar a las criaturas a los ojos y muchas veces aspectos que están en el contexto, muchas veces el aprovechar de lo imprevisto, ponemos en marcha distintos proyectos de aula que yo creo que es importante luego tratar de fundamentar teóricamente. Y lo que voy a compartir con vosotros son algunas de esas experiencias de aula y algunos de esos fundamentos teóricos que a mi manera de verla sostienen, pero como punto de partida quería arrancar con unas palabras de Virginia Woolf, en las que me reconozco completamente. Dice Virginia Woolf, dice, he eludido el deber de arribar a una conclusión, pero con cansación trataré de mostrarles cómo he llegado a esa opinión. Voy a desarrollar ante ustedes, con toda la plenitud y franqueza posibles, el proceso mental que me condujo a ella. Sea lo que fuere, cuando un tema es muy discutible, nadie puede esperar decir la verdad. Solo es posible referir de qué modo uno ha llegado a una opinión. Solo es posible dar al auditorio la oportunidad de formarse opiniones individuales al observar las limitaciones, los prejuicios, las idiosincrasias del conferenciante. Yo voy a hablar desde mi práctica de aula, soy profesora de lengua y literatura en un instituto, yo sé que muchos estáis en distintos contextos, confío en que lo importante evidentemente no va a estar en mis palabras, sino en lo que pase por vuestras cabezas mientras tanto, y que cada uno pueda encontrar algo de aprovechable que pueda transferir a su propio contexto escolar. Si hablamos de itinerarios de lectura, yo creo que lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿a dónde queremos ir? Cuando vamos a organizar una excursión, un viaje, una marcha, es importante determinar el rumbo y sobre todo cuando esa marcha es colectiva. Porque a veces en educación yo tengo la sensación de que vamos cambiando los carteles, pero los caminos que transitamos son siempre los mismos y luego nos sorprendemos de no llegar a ningún sitio. Entonces, procurar que haya una cierta coherencia entre allá donde decimos querer ir y el camino que escogemos. Diseñar, construir itinerarios de lectura requiere por tanto fijar un rumbo, conocer muy bien a quienes vamos a aprender esa marcha, conocer bien a los chavales en nuestro caso, conocer bien el terreno, los libros, conocer bien el contexto, las condiciones meteorológicas, etc. Y nos surgen siempre muchísimas preguntas. Un itinerario de lectura está formado solo por lecturas literarias, solo por la lectura sostenida de libros íntegros, caben otro tipo de textos, solo escritos, solo impresos, quienes han de contribuir a su construcción. Bueno, pues son preguntas que irán surgiendo al hilo de este rato y que entre todos quizá podremos ir dándole respuestas. Mi idea es no apurar mucho menos todo el tiempo y dejar al final siquiera 10-15 minutos para que podamos conversar un poco entre todos. Os decía que antes tengo la sensación de que cambiamos los carteles indicadores, pero seguimos transitando los mismos caminos. Entonces quería detenerme unos minutos siquiera en recordar de dónde venimos. Venimos de un momento en el que había una continuidad entre los relatos que se contaban en la escuela, en los hogares, en la iglesia y la hegemonía de un relato único, fuera la historia sagrada, la historia de la literatura nacional o fuera la historia de España, con un para qué compartido. Nuestros programas, por ejemplo, de lectura literaria, obedecen a la necesidad de formar ciudadanos del Estado-Nación. Esos relatos únicos que también contribuían a la formación del buen cristiano. Por tanto, eran tiempos de un relato único y de una interpretación única. El conocimiento, pensemos en la famosa enciclopedia Álvarez, se consideraba como un corpus cerrado al que acceder a través de la lectura. Yo antes me pregunto si nuestros libros de texto no siguen estando un poquito ahí. Leer es reproducir, no hay espacio para la crítica ni para la creatividad. El maestro es puro transmisor y los aprendices se consideran recipientes vacíos que hay que llenar. Y además, la educación tiene un carácter puramente prescriptivo, uniformizar, homogeneizar. Por tanto, hablábamos de una concepción restrictiva de la lectura, leer es leer en voz alta, escribir, hacerlo al dictado, con buena letra, sin faltas. Y eran tiempos también en la escuela de una cierta uniformidad en los lectores. Pero como dice Emilia Ferreiro, en un libro a lo largo de este rato os voy a ir también recomendando, compartiendo con vosotros algunas de las lecturas en que me apoyo y que a mí desde luego me han nutrido. Este libro está formado por cuatro conferencias de Emilia Ferreiro y es absolutamente delicioso. El título es pasado y presente de los verbos leer y escribir y dice Emilia Ferreiro. Leer y escribir son construcciones sociales. Cada época y cada circunstancia histórica dan nuevos sentidos a estos verbos. Pero la escuela no ha acabado de apartarse de la antigua tradición. Sigue tratando de enseñar una técnica. Quizá una de las primeras cuestiones que habremos de preguntarnos es cuando decimos que queremos que los chavales lean, que queremos enseñar a leer, que es lo que estamos entendiendo por leer o por enseñanza de la lectura. Porque de entonces acá, de esa escuela que hemos evocado fugazmente, ha habido muchísimas transformaciones y algunas muy, muy recientes, prácticamente de los 10 o 15 últimos años. Yo puedo establecer ya comparaciones muy grandes, no solo entre la escuela en la que yo me eduqué y en la escuela en la que empecé a trabajar dando clase, sino yo ya llevo muchos años dando clase y de lo que ocurría en las aulas hace 20 años a lo que son hoy las aulas y nuestro mundo, los cambios son enormes. Ha habido cambios en la composición interna de la escuela. Por la extensión de la escolarización obligatoria hasta los 16 años, por fin la escuela acoge a criaturas que antes se quedaban extramuros de ella, pero además porque en un mundo crecientemente mestizo y globalizado también nuestras ciudades ahora son multiculturales. En las aulas encontramos criaturas muy diversas en cuanto al origen geográfico, cultural, creencias religiosas, etc. Y como dice Francesco Tonucci, quizá estamos ofreciendo la escuela de unos pocos a todos. Es decir, la escuela quizá no ha transformado realmente las estructuras para convertirse realmente en una escuela inclusiva. Y esto también tiene mucho que ver con la lectura y lo que hacemos en cada una de nuestras aulas. Por otra parte, con toda la llegada de las tecnologías de la información y la comunicación, sabemos que hoy leemos de manera diferente, accedemos a la información de manera diferente y nos comunicamos y nos relacionamos de manera diferente. Y esto sin duda alguna también tiene que tener, tiene de hecho repercusiones en la escuela. Y por último, ahora se sabe ya muchísimo más acerca de lo que pasa por nuestras cabezas mientras leemos. Es decir, ahora se conoce a partir de todos los estudios de neuroeducación, de psicología cognitiva, etc. Conocemos muchísimo más acerca de los procesos lectores y ello ha permitido un desarrollo de toda la investigación en torno a las estrategias de comprensión lectora, cómo impulsarlas, etc. Ahora hablaremos de ello. Y al hilo de algunos de estos cambios, es verdad que hace algunos años, y me estoy retrotrayendo a los años 90, algo empezó a cambiar en la enseñanza de la literatura, se pasó a hablar de educación literaria, no se trataba ya tanto de transmitir un patrimonio, sino de prender una mecha, y los cambios empezaron primero por el cómo, quizá espoleados por el libro de, como una novela de Daniel Penac, empezó a haber muchísimas actividades de dinamización de la lectura, al abrigo de las bibliotecas escolares e incluso también en el interior de las aulas. A continuación los cambios llegaron al qué, porque empezaron a entrar también en los centros escolares todos los títulos ligados a la literatura infantil y juvenil, pero al mismo tiempo se empezó a producir una escisión muy grande entre los clásicos, la historia de la literatura nacional por una parte, los títulos de la literatura infantil y juvenil más reciente, pero sin que ambos brazos parecieran nunca encontrarse ni acertáramos a establecer vasos comunicantes entre unos y otros. Todo ello nos ha venido sumiendo una cierta perplejidad en torno al para qué, cuál es la función de la escuela, fomentar el hábito lector o transmitir un imaginario colectivo, un patrimonio cultural. Quizá todos asumiríamos como propios ambos fines, pero cómo conciliarlos o cómo articularlos en un cierto itinerario lector con una coherencia interna es todavía un desafío al que yo creo no hemos sabido dar respuesta. Y en estas estábamos planteándonos qué hacer con la educación literaria cuando de repente irrumpió, y también estamos hablando de hace 15, 16 años, y de repente pisa. Titulares de prensa en radio, en televisión, encienden todas las alarmas acerca de qué es lo que está pasando con críos y crías en la escuela, que después de 6, 8, 10, 12, 14 años de escolarización parece ser que pura y sencillamente no entienden lo que leen. Es decir, textos de la vida cotidiana, los chavales parece que no son capaces de comprender cabalmente aquello que tienen delante. Pisa pareció mover, no sé si superficialmente, los pilares de la escuela y a mí me gustaría ahora aludir brevemente a lo que pueden ser las luces y las sombras de Pisa. Por ser justos, yo creo que las pruebas Pisa han desvelado ante muchos docentes los procesos de comprensión lectora. ¿Cómo leemos? ¿Qué obstáculos encontramos? ¿Y qué intervenciones facilitan el desarrollo de comprensión lectora? Porque claro, es muy fácil decir que los chavales no comprenden lo que leen, que en matemáticas fracasan en los problemas porque no han comprendido el denunciado, en historia que se empeñan en memorizar no sé qué temas y luego lo reproducen sin orden ni concierto, pero quizá nosotros como docentes no estábamos, y no sé si es que no estamos todavía, formados para diagnosticar con precisión cuáles son los obstáculos que están encontrando los críos y proveerles de estrategias para que sean lectores autónomos para comprender no solo esos textos, sino cualesquiera otros que se vayan encontrando en el afuera de la escuela. He recogido aquí algunos de estos libros, a mi manera de ver, muy esclarecedores, desde los pioneros estrategias de lectura de Isabel Solé, o el Enseñar a leer, enseñar a comprender, está traducido, aunque el original es catalán, de Ana Camsi y Teresa Colomer, todo el trabajo de Emilio Sánchez Miguel, que yo creo que es el que abre las tripas realmente de todos estos procesos de comprensión lectora, los materiales de Luis Iza en Navarra, están colgados en el portal Bleach, acerca de las estrategias de comprensión lectora, Felipe Zayas, o un libro que también recomiendo encarecidamente el de Daniel Kassain, Tras las líneas, porque pone el énfasis en la dimensión sociocultural de la lectura. Lo que ocurre es que, a mi manera de ver, Pisa ha tenido también efectos perniciosos. ¿Cuáles son las sombras de Pisa, a mi manera de ver? En primer lugar, no podemos sustraernos, si decimos que queremos formar lectores críticos, no podemos tampoco dejar de ser nosotros lectores críticos con Pisa, e imbuidos de esa lectura, de esa perspectiva sociocultural que subraya Daniel Kassain, ver qué hay detrás de las pruebas Pisa. Por una parte, el porqué. Pisa son pruebas auspiciadas por la OCDE, y la OCDE lo que pretende evaluar son aquellos aprendizajes que considera necesarios que tengan los chavales al término de la escolarización obligatoria, el término medio en Europa son los 15 años, para sus propios intereses. Pero quizá la ciudadanía, la sociedad española, incorporaría otro tipo de aspectos fundamentales en lo que se considera la buena educación. Pero además de esas sombras que se cierren sobre el porqué, quizá tendríamos que hablar también de las que se cierren sobre el para qué. Los efectos de Pisa aparecen muchas veces limitados a la publicación de rankings, lamentos, gritos de susto, pero no siempre, y desde luego no en todas las comunidades, sabéis que en esto Andalucía sois una excepción, esto lamentablemente no se ha traducido en muchísimos sitios en un impulso decisivo de las bibliotecas escolares, cuando una de las cosas que subraya Pisa es que uno de los factores que influye decisivamente en la mejora de las estrategias de comprensión lectora es lo que críos y crías leen por placer, por puro placer, sin tener que dar cuentas a nadie. Pongamos al alcance de su mano libros, tiempos, espacios para la lectura, filtros de selección, etc. Tampoco en muchos sitios esto se ha traducido en una revisión de la formación inicial y permanente del profesorado. Por tanto, creo que sí que estamos cobrando conciencia de que no estamos acertando a enseñar a leer, pero es hora de que nos pongamos a ello colectivamente. Porque si no corremos el riesgo, repito e insisto en ello, que yo hablo siempre desde mi propio contexto educativo, el madrileño, que lamentablemente dista años luz en muchas cosas de lo que sucede en Andalucía. Y es que si no nos tomamos estas cosas en serio, la formación inicial y permanente y las bibliotecas escolares, corremos el riesgo de pasar de unas rutinas escolares incuestionadas, la enseñanza de la gramática sin ninguna vinculación con los usos comunicativos o la repetición de la historia de la literatura nacional, digo, corremos el riesgo de pasar de unas rutinas escolares a las evaluaciones externas, dejándonos muchísimas cosas en el camino. Más aún cuando en ocasiones saltan las alarmas, mirad, yo el año pasado cuando se filtraron por estas fechas las pruebas, las revalidas, las pruebas externas, las evaluaciones externas que se iban a hacerles a críos y crías de tercero de primaria en Aragón, me eché las manos a la cabeza. Os he puesto aquí simplemente una pregunta, pero todas tenían que ver con entras en un centro comercial, te vas a comprar unas zapatillas de deporte que valen 90 euros o una bicicleta que vale 1.500 euros, a la salida te vas a uno de los cines y tienes que hacer el ranking según el número de espectadores y luego sacar las entradas anticipadas para el zoo de Madrid. De tal manera, decimos, bueno, ¿para qué queremos lectores competentes? Única y exclusivamente para formar consumidores. Creo que demandamos una competencia lectora para que individual y colectivamente podamos coger las riendas de nuestra vida y no para que nos conviertan exclusivamente en productores sumisos que saben acatar unas instrucciones o consumidores acríticos. Porque creo que a todos se nos ocurren mil y una preguntas que podrían evaluar la comprensión lectora, pero no están conformando en eso que podríamos llamar un currículum oculto, aunque no sé si está aquí tan oculto, como el que revelan estas pruebas. En definitiva, lo decía el añorado José Luis San Pedro, nos educan para ser productores y consumidores, no para tener pensamiento propio. Y por eso sí que quería hacer explícito, antes de presentaros algunas experiencias de Aula, el emplazamiento en el que me sitúo. Hago mía la frase de Anadouk, de Oxfam Intermont, que reclaman una educación transformadora que ponga a las personas en el centro y el bien común en el horizonte. Y por tanto, inevitable la referencia a Paulo Freire, que insistía siempre en ligar la lectura de la palabra y la lectura del mundo. Dice Paulo Freire, jamás acepté que la práctica educativa debería limitarse sólo a la lectura de la palabra, a la lectura del texto, sino que debería incluir la lectura del contexto, la lectura del mundo. Mi diferencia está sobre todo en el optimismo crítico y nada ingenuo, en la esperanza que me alienta y que no existe para los fatalistas. Por tanto, en estos momentos, hablemos de lectura, de lectura literaria y de otro tipo de lecturas, pero seamos conscientes de los dos grandes riesgos, quizá entre otros muchos, pero que se ciernen sobre nosotros. El riesgo de plegarnos a los dictados de los mercados, que es lo que queremos, sin más adaptarnos al mundo que tenemos o contribuir a transformarlo. Y por otra parte, algo que repite Naomi Klein, la autora de La doctrina del sol, el riesgo de que nos borre nuestro pasado. La expulsión de la filosofía, de las artes, de la historia, de nuestro sistema educativo, es creciente. Y quizá por eso, es momento de reclamar de nuevo la transmisión cultural, pero una transmisión cultural crítica, ahora hablaremos sobre ello, y quizá ampliando el perímetro de lo que entendemos por nuestra cultura. ¿Qué podemos hacer, por tanto, para vincular el desarrollo de la competencia lectora en los chavales y la educación democrática? Creo que podríamos atender a tres polos. Por una parte, ante los lectores, tenemos la responsabilidad de poner al alcance de todos la lectura de la palabra. Y por eso, efectivamente, las bibliotecas son pieza esencial como compensadoras de desigualdades. Poner a todos los críos y crías, a todos aquellos, porque otra de las cosas que destacan los informes PISA es que el factor determinante en el éxito académico de chicos y chicas es el entorno socioeconómico, la profesión de los padres, los estudios y el número de libros en casa. Y ante esto, la escuela no puede permanecer impasible, siendo puro escenario en el que se reproducen las desigualdades. Críos que no tengan libros en casa, que los tengan en el centro, que haya fondos, que haya espacios y tiempos para la lectura y que les procuremos experiencias placenteras de lectura, esas que otros tienen la suerte de usar en casa. Entonces, creo que tenemos una responsabilidad con los lectores, tenemos una responsabilidad también grande en la selección de textos, porque no da lo mismo unos textos que otros. Hay textos muy adecuados para contribuir a ese ligar la lectura de la palabra y la lectura del mundo. Y por otra parte, podemos proceder a lecturas aún críticas, incluso aún de los textos canónicos. Es decir, yo sí que voy a reclamar, creo que la escuela tiene la responsabilidad de transmitir un legado cultural que consideramos valioso, pero ello no obstá para que podamos hacer lecturas críticas sobre ese patrimonio sin ir más lejos y la más evidente, una lectura en clave de género. Podemos disfrutar muchísimo de los relatos de aventuras, es que son maravillosos, pero preguntémonos dónde están las chicas y en qué papeles están confinadas y a no ser que su belleza la rescate. En fin, son personajes puramente pasivos. Y por supuesto, creo que cuando hablamos de lectura estamos hablando también de oralidad, de escritura, de la capacidad de tomar la palabra. Saber leer hoy significa uno, saber leer la diversidad de textos en sus soportes, temas, estructuras, saber leer textos impresos y digitales, orales y audiovisuales, continuos y discontinuos, es decir, no podemos seguir pensando que enseñar a leer es enseñar a leer literatura, ni siquiera enseñar simplemente a leer libros, o sea, lo que es la lectura sostenida de un libro de interro, todo tipo de, la enseñanza de la lectura de todo tipo de textos es también responsabilidad de la escuela, los textos que es habitual es en nuestra vida personal, social, académica, profesional y hacerlo además desde una perspectiva sociocultural con una intención crítica. Enseñar a leer implica desarrollar a los estudiantes las estrategias de comprensión lectora que les permitan ser lectores competentes y autónomos ante cualquier tipo de texto y ello requiere una intervención planificada de las aulas. Vale, esto se dice muy fácil, tenemos que llevar a las aulas todo tipo de textos, de temas, soportes, estructuras, etcétera. Pero, ¿cómo articularlo para no reproducir en las aulas el modelo zapping de la fuera? De hoy trabajamos en sociales con este tipo de texto, a continuación en literatura con la Celestina y a continuación en matemáticas. Quizá podemos ir pensando en articular proyectos de lectura que combinen esta diversidad de textos con algún eje aglutinador y siempre sobre la base de que haya una diversidad de géneros discursivos al mismo tiempo complementarios entre ellos y que haya una cierta gradación en cuanto a su dificultad. Mira, Felipe Zayas rescata siempre el concepto de género discursivo frente a tipos de textos expositivos, argumentativos, etcétera, el género discursivo como el molde en el que han cristalizado las prácticas discursivas propias de determinada esfera. Son géneros discursivos el reportaje o la carta al director o el tweet o la conferencia. Cada una se caracteriza por una serie de recurrencias en los temas, en la organización interna, etcétera. Por tanto, creo que la responsabilidad de los docentes de cada área es enseñar a leer los textos propios de nuestra área. Porque hubo un momento en que cuando se insistió en el fomento de la lectura desde todas las áreas empezaban a proponer textos de lectura literaria y a los chavales se veían ahogados por una propuesta de 8, 10, 12 textos libros de lectura trimestral y sin embargo el profe de matemáticas luego se seguía quejando de que no entendían los problemas. Vamos a tratar de diagnosticar con precisión cuando un chaval tropieza en el denunciado de un problema de matemáticas porque es. Quizá es simplemente porque hay un demostrativo y no recupera el antecedente. Y pierde lo que es la pierde el hilo que dice Emilio Sánchez-Miguel ¿no? Es decir cada uno de nosotros creo que tenemos la responsabilidad de enseñar a leer los géneros discursivos propios de nuestra área y de diagnosticar ser capaces de diagnosticar con precisión cuáles son los obstáculos que los chavales están encontrando y de qué manera podemos ayudarles a que ellos mismos los identifiquen y los subsamen. Y en este sentido por ejemplo el libro de Emilio Sánchez-Miguel al que me he referido antes creo que puede darnos mucha luz. Y por dejarnos ya de las teorías y ir a las prácticas yo voy a compartir algunas de las cosas que han ido surgiendo en el aula y que han constituido itinerarios de lectura. me gusta siempre hacer referencia al valor de lo imprevisto mirar en un momento dado ya no recuerdo si era noviembre o era febrero simultáneamente ponen por la 2 el documental comprar, tirar, comprar sobre la obsolescencia programada de los objetos yo no sé si vosotros habéis visto el documental os lo recomiendo vivísimamente simultáneamente me llega a mí una carta de amnistía internacional firmada por Esteban Beltrán cuyo título era Están nuestros móviles manchados de sangre a mí aquello me impactó un montón vi el documental y dije esto lo tengo que llevar a las aulas lo tengo que compartir con los chavales aunque me equivoque porque muchas veces llevamos cosas a las aulas y pegamos un patinazo pues no era el momento o no era el curso o no era pero hay veces que uno siente la necesidad de compartirlo y aún a riesgo de equivocarnos yo creo que educar es también por los riesgos vaya asumir porque es que si no también la en fin estaríamos siempre repitiendo lo mismo al llevar el documental al aula los chavales quedaron impactados por el fotograma final yo no sé si lo recordáis en que aparece el vertedero informático en que hemos convertido a países como Ghana se quedaron completamente impactados yo recordé la carta de amnistía internacional y les propuse chicos nos metemos con esto investigamos qué está pasando con nuestros móviles que hay detrás de ellos y sobre la marcha fuimos construyendo claro rápidamente pues yo hablé con el resto de profes del equipo docente porque un tema como este nos concierne a todos y sobre la marcha fuimos construyendo un itinerario que bueno veréis había una actividad uno que confiamos al profe de matemáticas tenía que ver con hacer encuestas acerca de ver los chavales cada cuánto cambian de móvil qué hacen con el móvil viejo cuáles son los motivos por el que cambian de móvil etcétera en la actividad 2 trabajamos los profes de lenguas la propia carta de amnistía internacional una entrevista audiovisual un documental que estaba en inglés el documental estaba en inglés pero las personas que aparecían hablaban en francés bueno la actividad 3 de dónde sale el coltán de nuestros móviles o a dónde va ahí intervinieron los profesores de ciencias naturales de ciencias sociales vamos a leer un mapa y vemos rápidamente dónde están los países de dónde se extrae el coltán dónde se fabrican los móviles y dónde consumimos los móviles en fin o la actividad última donde trabajamos publicidad y contra publicidad si tenéis yo os voy a dejar luego todos los enlaces a vuestra disposición veréis que un itenario de estos combina una multiplicidad de textos continuos discontinuos impresos digitales orales audiovisuales etcétera pero con un hilo conductor y abocaba inexorablemente a que los chavales tuvieran que tomar la palabra y elaboraron sus propios reportajes con los que trataron de sensibilizar al resto de compañeros del instituto de pensárselo dos veces antes de acceder así con el móvil y para partir a otro que he visto uno más guapo cada año como estos son itinerarios centrados en textos no literarios el curso pasado no este el anterior se había celebrado el mundial de Brasil había habido muchísimas protestas por el dinero gastado en la construcción de megastadios etcétera bueno pues había críos que todavía no podían hacer tres comidas al día y a partir de eso y de otra serie de bueno casi de de anécdotas pensamos ahora ya estoy hablando del cuarto de la ESO en elaborar un itinerario que fuera vinculando acontecimientos deportivos importantes decisivos en los siglos 20-21 con hechos históricos relevantes o con movimientos sociales y lo hicimos retrotrayéndonos en el tiempo de presente al pasado bueno la página de presentación hace alusión sabéis que la final del mundial de rugby de Sudáfrica fue determinante en la reconciliación entre blancos y negros auspiciada por por Mandela que la guerra de Yugoslavia se desencadenó en un partido de fútbol entre el Estrella Roja de Belgrado y el Dinamo de Zagreb bueno ahí en la en la barra lateral hay un montón de acontecimientos deportivos vinculados a a hechos históricos y movimientos sociales por la conquista de derechos etcétera y bueno os quería simplemente mostrar por ejemplo aquí empezamos yo os decía que me parece importante ahora de construir un itinerario lector buscar una complementariedad de los textos trabajar distintos géneros discursivos y al mismo tiempo que haya una secuenciación una cierta gradación en cuanto al orden de dificultad bien de los textos bien de las tareas requeridas entonces en este mundial de Brasil porque las protestas empezamos a mí me gusta que sea esta cierta vertiente heterodoxa ser muy formalita con los currículos yo trabajo siempre desde el currículo pero no el libro de texto sino el currículo oficial cuarto de la ESO textos argumentativos vamos a empezar vamos a empezar con los textos argumentativos básicos y empezamos con pintadas pancartas tweets cartas al director mesa redonda en este caso los chales protagonizaron y mesas redondas muy muy interesantes bueno y al hilo esto que desde luego es inevitable trabajarlo con el profe de sociales y pueden estar invitados muchísimo más departamentos desde educación física ciencias naturales etc eso ya sabemos que depende del contexto escolar en el que estemos pues la gente se apunta más o menos desde el principio no ¿aquí? 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 ¿sí? perdóname bien y este año y ya bueno con esto cerraremos los que son los itinerarios organizados en torno a un eje no de lectura exclusivamente literaria fue inevitable en septiembre estábamos todos espoleados es un poco triste que al final que tenga que ser una imagen la que nos sacuda nuestras conciencias de Ailán la guerra de Siria llevaba ya cuatro años en el en el centro además nosotros la habíamos vivido de cerca ahora tenemos un alumno cuya familia procede de allí pero bueno organizamos también lo mismo un itinerario de lectura en función de distintos géneros discursivos que nos iban a ayudar primero a sensibilizar a sensibilizar a sensibilizarnos acerca de lo que estaba pasando en Siria y la crisis de los refugiados y paulatinamente a ir informándonos entonces como veis lo mismo siempre hay una en este caso la organización es en función de una serie de géneros discursivos y abocado siempre a algún proyecto de trabajo en definitiva aprender las estrategias de comprensión de comprensión lectora significa estar en condiciones no sólo de recuperar una información explícita o implícita en el texto sino captar su textura y su organización global sino desarrollar también una interpretación personal y poner en relación nuestro conocimiento del texto con nuestro conocimiento del mundo ser capaces de evaluar el contenido del texto así como su forma implica también desarrollar nuestra capacidad de tomar la palabra con diferentes propósitos para dirigirnos a diferentes receptores y hacerlo en diferentes canales y con diversidad de códigos de ahí la importancia de que cada itinerario se viente al desarrollo de un proyecto final que puede abordarse de una manera individual o en equipo y por referirnos soy consciente de que esta presentación es inevitablemente apresurada pero si quería daros unas pinceladas de cómo organizar proyectos de lectura sobre textos no exclusivamente literarios y me voy a centrar voy a dedicar los últimos minutos de la exposición a itinerarios de lectura literaria y quería partir aquí de una cita de Marta Nussbaum que pertenece a un libro que os recomiendo encarecidamente el título es Sin fines de lucro ¿Por qué la democracia necesita de las humanidades? y la cita que he rescatado aquí es la siguiente si no insistimos en la importancia fundamental del arte y las humanidades estas desaparecerán porque no sirven para ganar dinero solo sirven para algo mucho más valioso para formar un mundo en el que valga la pena vivir con personas capaces de ver a los otros seres humanos como entidades en sí mismas merecedoras de respeto y empatía que tienen sus propios pensamientos y sentimientos y también con acciones capaces de superar el miedo y la desconfianza en pro de un debate signado por la razón y la compasión ¿Qué nos está pasando con la lectura literaria? Lo apuntaba ya antes nos encontramos en la encrucijada entre lo que son los hábitos lectores de los adolescentes hablo de adolescentes porque es la etapa en que me desenvuelvo lo mismo podríamos hablar de niños y niñas antes de llegar a la adolescencia sabemos que es la franja de edad en que los chavales son en que la población española es más lectora los chavales son voraces lectores hasta que llegan a los 12-13 años donde empieza a producirse esa desafección a la lectura en la que concurren multitud de causas digamos que su imaginario está conformado no solo y no tanto por la ficción literaria sino por la ficción audiovisual y muchas veces van a los libros a través de las películas a través de las series y por tanto podríamos decir que niños y niñas de todo el mundo o de parte del mundo tienen vínculos en el espacio entre ellos están leyendo los mismos libros ahora mismo y sin embargo se han debilitado muchísimo los vínculos intergeneracionales esos son los lectores son los chavales que llegan a las aulas y en cambio la escuela sigue empeñada en transmitir un patrimonio cultural que considera valioso pero como os decía antes sin abrir vasos comunicantes entre unas líneas y otras tal manera que muchas veces como profes decimos ¿qué lecturas propongo? ¿que mantengan el hábito lector o lo enciendan o mantenemos un cierto tributo a la tradición y ponemos esos libros que consideramos que son clásicos y que en cierta medida consideramos inexcusable que sigan leyendo las sucesivas generaciones y yo creo que la sensación que muchas veces tenemos es de perplejidad de no saber muy bien por dónde tirar dicho con palabras de Pierre Bayard un escritor francés quizá el reto que tenemos es el cómo incardinar la biblioteca individual de nuestros chavales con la biblioteca colectiva para Pierre Bayard la biblioteca individual es aquella que está constituida no sólo por los libros que hemos leído sino por los libros que deseamos leer siempre que surge una conversación sobre libros y la gente empieza a recomendar títulos cada uno de nosotros retiene unos cuantos ese para mi lista ese pendiente ese me lo anoto y otros los desechamos porque consideramos que no entran en nuestra biblioteca individual la biblioteca individual dice Bayard está condicionada también por algo que él llama el libro interior que actúa como filtro de lo que consideramos nuestro o ajeno y él denomina biblioteca colectiva al conjunto de libros sobre los que en determinado momento descansa cierta cultura y subraya que lo importante no es conocer todos los libros de la biblioteca colectiva sino saber orientarse en ella saber que forman un conjunto y estar en condiciones de situar un libro en relación con los demás cómo conseguir que la biblioteca individual de nuestros chavales sea un subconjunto de esa biblioteca colectiva es quizá uno de los desafíos que en estos momentos tenemos por delante porque como dice Ana María Machado cada uno de nosotros tiene derecho a conocer o al menos a saber que existen las grandes obras literarias del patrimonio universal varios de esos contactos se establecen por primera vez en la infancia y la juventud abriendo caminos que pueden recorrerse después nuevamente o no pero ya funcionan como una señalización y un aviso esta historia existe está a mi alcance si quiero sé dónde ir a buscarla por tanto la responsabilidad de la escuela por una parte es fomentar el hábito lector creando entornos lectores enseñando a leer literatura y ofreciendo obras que merezcan la pena por otra parte transmitir un imaginario colectivo más allá del papel y más allá de las fronteras nacionales y por último y esto me parece esencial desarrollar habilidades de interpretación muchas veces los chavales están leyendo por su cuenta las novelas los éxitos comerciales de literatura juvenil y bueno nos parece muy bien que lo lean estimulamos ese tipo de lecturas cuando entran en las aulas muchas veces es todavía en forma de control de lectura voy a controlar que se han leído determinados títulos etc. pero no sé si ayudamos a desarrollar las habilidades de interpretación sobre esos libros también porque a veces les proponemos o unos libros que quedan tan lejos de su mirada los clásicos que prácticamente tienen que hacer suya la interpretación que da el profesor o el libro de texto y otros porque nos parece en literatura de segunda digamos que desdeñamos el momento de acometer la interpretación con ellos en las aulas de tal manera que los estamos dejando inermes quizá el desafío es ayudarles a que accedan paulatinamente a obras cada vez más complejas pero también que sepan hacer lecturas cada vez más complejas de las obras que sepan hacer lecturas críticas también de los libros de la literatura digamos de consumo contemporánea para ello tendríamos que conocer muy bien los libros de literatura infantil y juvenil los libros digamos lecturas profesionales y desde luego no descuidar nunca nuestros propios hábitos de lectura adulta pero tendríamos que conocer muchísimo más a los chavales tanto en lo personal como sus biografías lectoras porque hay una tesis de Mireia Manresa una profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona que sostiene que la 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 escuela cuando interviene de una manera acertada deja huella deja huella tanto en los lectores compulsivos en los lectores moderados o en los lectores frágiles contribuyendo en todos ellos a frenar ese proceso de desafección a la lectura que veíamos que era propio de la adolescencia al mismo tiempo a salir a que salgan de su previsible encasillamiento todos hemos conocido chavales que en primero y segundo de la ISO leen muchísimo pero se limitan a un autor o a una autora a una saga o a un género entonces ir abriendo ese interés en sucesivos círculos concéntricos sacarlos de ese encasillamiento al que muchas veces nos abocan las modas comerciales es también tarea de la escuela y al mismo tiempo dice Mireia Madresa es fundamental cuando la intervención de la escuela es acertada contribuye a desarrollar en ellos habilidades de interpretación más allá del somero me gusta o no me gusta o la identificación con el protagonista porque en definitiva de lo que se trata es de ir haciendo itinerarios de progreso llevarlos desde donde ya están cada vez un poquito más lejos ya que aquello con lo que que se llevarán cuando estén fuera de la escuela será la posibilidad o no de saberse orientar en la biblioteca colectiva y tener un criterio propio y no al pairo exclusivamente de la de la publicidad o de las modas propuestas propuestas para construir itinerarios de lectura literaria revisar el corpus no sólo historia de la literatura nacional no sólo literatura infantil y juvenil de rabiosa actualidad renunciar por supuesto a las ambiciones enciclopédicas insistir en el desarrollo de habilidades de interpretación establecer vínculos es decir estimular la lectura en contrapunto de unos textos y otros poner a dialogar textos literarios y no literarios unas obras y otras y animar por supuesto en la estela de Paulo Freire a la reescritura de la palabra y la reescritura del mundo revisemos el corpus para abrirnos romper las fronteras si cuando nosotros cogemos un libro no miramos la partida de nacimiento del autor por qué con el inmerso firmamento de clásicos que hay por qué en la escuela muchas veces lo limitamos a los que han nacido en determinado perímetro geográfico es decir yo creo que es ya hora de abrir el corpus el canon de la escuela a un canon cosmopolita y universal y siempre un canon mixto de literatura juvenil y lo que seguimos denominando clásicos renunciar al enciclopedismo en favor de itinerarios que partan del emplazamiento de los lectores a mí me gusta siempre utilizar la metáfora de las constelaciones literarias que leí por primera vez en el libro de un profesor italiano de Romano Luperini cuando él se refería a que el ser humano para leer el firmamento ha necesitado establecer vínculos caprichosos entre unas estrellas y otras de la misma manera nosotros podemos establecer vínculos entre unas obras y otras que quizás surgieron muy lejanas en el espacio muy lejanas en el tiempo pero que tienen en común que abordar quizás la misma cuestión concerniente a la condición humana un mismo problema de nuestro tiempo un género etcétera lo importante es siempre que hagamos explícitos los criterios que nos llevan a vincular unas obras y otras os he puesto aquí un ejemplo una de las primeras que desarrollé a partir del sentirse raro literatura en torno a la adolescencia y vais viendo como ya el propio dibujo de la constelación pues el diario de Ana Frank nos lleva muchas obras que tienen que ver como tema fundamental en la época del nazismo otras que tienen uno de los hilos fundamentales en el diario de Ana Frank es los conflictos familiares con su madre que también recogen otras obras o el haber tenido que bueno o la forma de diario en fin no voy a hacer ahora yo explícitos todos los vínculos pero cada obra nos pasa a nosotros mismos cuando leemos que cada obra nos va llevando a otras de tal manera que podemos dibujar distintas constelaciones literarias en función de un sinfín de temas que luego tendremos que acotar por supuesto antes de trasladar a las aulas os decía un tercer momento fundamental es el de desarrollar las habilidades de interpretación y aquí lo que son los coloquios en torno a libros hablemos de libros en el aula como hablamos de películas cuando salemos del cine que empezamos hablando de algo aparentemente secundario no es el tema ¿qué te ha parecido? ¿cuál crees que es el tema? defineme a los personajes no, hablamos de la banda sonora de una interpretación o de que el final nos ha defraudado y si quienes estamos ahí nos comprometemos en el diálogo acaba saliendo prácticamente todo lo relevante o al menos lo relevante para nosotros en relación a esa película yo recomiendo el libro de Aidan Chambers dime los niños la lectura y la conversación porque bueno pone negro sobre blanco cosas de sentido común pero que nos encanta leer también dichas y yo creo que es una guía muy delicada para que perdamos el miedo a limitarnos a conversar de libros una vez que hemos propuesto una lectura compartida en el aula sin tener la sensación de que hemos de hacer alguna prueba académica con más tradición se hablaba también de la posibilidad de estimular la lectura en contrapunto mira un montón de pinacotecas del mundo ahora mismo organizan exposiciones temáticas esta es de la Tate Gallery de Londres de hace dos o tres años esta semana santa he estado en Manchester y es que me resultó curioso porque utilizaban la imagen esta de constelaciones si nosotros ponemos a dialogar estos cuadros y estas esculturas creo que podríamos ver perfectamente la recurrencia de unos temas de unos motivos pero al mismo tiempo podríamos hacer un análisis muy hondo de las diferentes épocas en que han visto la luz los diferentes estilos etc no necesitaríamos hacer un recorrido por toda la historia del arte para conocer en profundidad algunos de estos estilos o algunas de estas épocas porque no hacer lo mismo con la literatura yo el año pasado les propuse a los chavales de cuarto de la ESO leer Crimen y Castigo en una adaptación y luego vimos la película Match Point de Woody Allen que no podéis imaginaros los niños a veces son explícitos por parte de Woody Allen porque pone al protagonista leyendo Crimen y Castigo pero una vez que hemos leído Crimen y Castigo y vemos Match Point las recurrencias son enormes hasta tal punto que me decían los chavales dice pero entonces quienes no hayan leído Crimen y Castigo no habrán disfrutado de Match Point ¿no? digo las obras de buena factura tienen la posibilidad de que pueden ser disfrutadas cuando uno va digamos virgen a ellas pero es verdad que producen una cierta satisfacción añadida cuando somos conscientes de estar captando una serie de claves que quizá a otros les pasen inadvertidas y por último se hablaba de animar a la reescritura de la palabra y la reescritura del mundo este año he estado desarrollando un itinerario de lecturas que tiene que ver con relatos fundacionales de distintas culturas las mil y una noches el Popol Vuh el Maharata la Biblia o los mitos clásicos y cuando leíamos por ejemplo el episodio del sacrificio de Isaac yo invitaba a los chaval a que contaran el mismo relato en vez de ese narrador munisciente que parece dar por buena la acción de Abraham como sumum de la obediencia a Yahvé que lo contarán desde el punto de vista de Isaac que pensaría cuando su padre lo lleva a un sitio y está a punto de darle un hachazo o que pensaría Sara cuando el crío le dice que papá está a punto de matarme y a partir de ahí pues cuestionarnos entre todos si la obediencia es una virtud cuando en qué condiciones etcétera reescribiendo la palabra de esto saben mucho por ejemplo Eduardo Galeano sabéis hay muchos escritores que han jugado a reescribir textos clásicos con una mirada crítica y creo que voy a ir rápido los minutos que me quedan para que sea posible el diálogo os iba bueno esto es una cita en que se subraya la necesidad de establecer que distingue una información de conocimiento los vínculos no los vínculos presentes en la máquina sino aquellos constituidos en la memoria del lector los cuales integran cada dato y cada relación dentro de un conjunto que le otorga su significado su peso y su valor de uso el otro día le escuchaba decir a Yayo Herrero ella ha sido hasta la coordinadora estatal de ecologistas en acción durante mucho tiempo que la labor fundamental de la educación en nuestros días es ayudar a los chavales precisamente a establecer los vínculos entre lo que tienen alrededor y lo que no ven otro de los módulos por ejemplo que desarrolla este bueno lo he trabajado varios cursos es el que hay detrás de la ropa que hay detrás de la ropa que vestimos que presiones de la moda estamos sufriendo pero que condiciones laborales hay detrás de cada prensa y que impacto medioambiental es decir el establecer vínculos en este mundo tan fragmentado es quizá una de las tareas decisivas de la escuela y que tiene muchísimo que ver con la lectura en el site educación literaria en secundaria tenéis recogidos los enlaces algunos de los de estas constelaciones de estos itinerarios de lectura que he ido trabajando en distintos en distintos años en distintos cursos y por daros algunas pautas yo estoy segura que muchos de los que estáis aquí sabéis tanto más que yo de esto pero yo simplemente como os decía al comienzo voy a poner sobre la mesa cuáles bueno pues algunas de las estrategias que a mí me han ayudado a construir itinerarios de lectura primero pensar el tema detrás de la ropa sentirse raro frente a la adversidad y el curso al que lo vamos a orientar primero de la ESO segundo tercero especificar los contenidos tanto temáticos como formales os decía algunos contenidos temáticos de un itinerario que tenga que ver con qué hay detrás de la ropa que vestimos los formales son los más ligados al área pueden ser en el caso de los profes de lenguas la noticia el reportaje la entrevista etcétera en el caso de sentirse raro aspectos temáticos nos sentimos raros en la adolescencia por los cambios corporales los cambios psíquicos las incertidumbres afectivos sexuales la inadaptación muchas veces al grupo de iguales etcétera contenidos formales lo que tenga que ver con género la narrativa las novelas de iniciación la autobiografía el diario la construcción de personajes etcétera creo que esto es válido para cualquier tipo de itinerario cuáles serían los contenidos temáticos cuáles serían los formales y determinar enseguida el proyecto de trabajo al que va a abocar ese recorrido una vez que hemos especificado los contenidos elegimos lo que nosotros llamamos los libros bisagra en el caso de la constelación sentirse raro elegimos una serie de novelas pensando en que fueran complementarias que cada una de ellas nos permitiera abordar uno de esos contenidos temáticos que hemos precisado y uno de los contenidos formales de tal manera que entre los fragmentos que luego seleccionáramos de cada una de las novelas conformaran un puzzle pero con una cierta gradación en cuanto a los textos propuestos quizá en este esquema lo veáis mejor proponemos una serie de trailers fragmentos de estas novelas con una lectura guiada con una serie de actividades que favorezcan el desarrollo de las estrategias de comprensión lectora y siempre ligado a un proyecto de escritura una vez que los chavales se habían asomado a distintos trailers a distintos fragmentos de distintas novelas son ellos quienes eligen sobre esta selección previa cual quieren que sea la lectura compartida en el aula y objeto de una interpretación compartida y por supuesto queda el camino abierto a que cada uno pueda seguir su propio itinerario lector individual porque cada uno de esos libros bisagra se abre a un montón de subconcelaciones por ejemplo Hoyos que tiene que ver con el grupo de iguales nos lleva a Rebeldes al Señor de las Moscas a No tengo miedo a la Guerra de los Otones a un montón de libros entonces según las preferencias de cada chaval podemos poner a su disposición un montón de libros que naturalmente han de estar en la biblioteca yo siempre digo que las bibliotecas se han abierto muchísimo a las aulas pero las aulas muchas veces siguen muy blindadas a la biblioteca y es importante que entre lo que pasa en el aula y lo que pasa en la biblioteca haya continuidad haya coherencia y no sean dos espacios diferenciados y a veces justapuestos bueno otras esta constelación por ejemplo fue una delicia este año no tengo segundo de la ESO pero los tres cursos consecutivos en que la hemos trabajado además en combinación con el departamento de música estos eran tres de los ejes que pretendíamos trabajar el género dramático las fuentes del imaginario colectivo porque Turandot conecta con la tradición oral Orfeo con los mitos clásicos y Don Giovanni con un mito de factura moderna y al mismo tiempo como os decía siempre un poco la mirada crítica sobre el patrimonio heredado analizar los modos de los sentimentales y amorosos en los que seguimos lamentablemente muchas veces mirándonos posibles constelaciones como veis pueden estar constituidas solo por textos literarios o abrirse a otro tipo de el cine la publicidad y ahora mismo estoy con tres compañeras más desarrollando este itinerario que tiene que ver con la distopía porque creo que todos somos conscientes de que estamos viviendo en un mundo que se parece muchísimo al 1984 de Orwell por la vigilancia permanente y abundo feliz por el entretenimiento continuo y en definitiva no pretender en un curso enseñarlo todo sino más bien enseñar pocos episodios y problemas desencadenantes estructurales y pocos libros pero leídos con pasión única manera de vivir algo que si no es un cementerio de palabra porque el pseudoenciclopedismo está siempre unido a la enseñanza libresca que es una de las formas de la muerte y termino casi como empecé citando a mi querido Paulo Freire Freire educar es impregnar de sentido lo que hacemos en cada instante y ya está si queréis comentar algo abrimos un turno o habéis quedado pensando mucho sobre todas las cuestiones que nos ha lanzado no sé os pido disculpas porque ha sido un poco apresurado este dar una pretender dar una mirada panorámica acerca de cómo construir itinerarios lectores sé que muchos estáis desarrollando propuestas maravillosas en vuestros centros yo siempre digo que lo que necesitamos es construir redes de quienes tratamos de distanciarnos de ciertas rutinas para convertir otras prácticas en hegemónicas porque a veces si no parece que siempre estamos teniendo que justificarnos frente a otras tradiciones yo sí querría comentar algo porque la normativa en Andalucía tenemos unas instrucciones que regulan el funcionamiento y la organización de la biblioteca escolar y paralela salieron unas instrucciones que regulan el fomento de la lectura entonces en estas otras instrucciones de la lectura se habla de los itinerarios lectores y de la necesidad de que los centros creen itinerarios lectores de manera que al leer estas instrucciones da la sensación de que los centros tienen que crear un itinerario lector como algo estable entonces me ha sorprendido mucho la versión que tú has traído esta tarde porque en nada nada tiene que ver esa confección de itinerarios lectores con algo estable si esos itinerarios lectores están unidos a proyectos que lo he repetido en varias ocasiones que tiene que estar unidos a un proyecto final quiero decir que algo que varía y que varía en función de la necesidad del proyecto que se esté trabajando en ese momento porque de la otra forma creo yo que corremos el riesgo es que tal como estaba hablando pues yo estaba interpretando esto de las instrucciones de lectura corremos el riesgo de crear la figura del itinerario lector como otra cuestión más rígida estable inamovible de la que no nos podemos salir y que vuelve a permitir la uniformidad o sea es que el itinerario del centro dice que tenemos que leer tal en primero en segundo en cuarto si se plantea así no deja de ser nuevamente un vínculo con una práctica reproductiva ahora te estoy escuchando a ti me viene una cita de Edgar Moren donde habla dice que hay que poner por delante la estrategia que el programa el programa es algo rígido que se reproduce a sí mismo y la estrategia implica un saber a dónde queremos llegar pero por diferentes caminos a mí a veces cuando pienso en estas cosas muchas veces la metáfora de la alimentación me resulta útil una cosa es que nosotros sepamos cuáles son nuestras necesidades y que busquemos menús que equilibren por las proteínas los hidratos de carbono etcétera etcétera pero no tenemos todos que tener el mismo menú todas las semanas y con independencia no ya solo de las características porque están los vegetarianos que están los celíacos que están el crío de tres meses la mujer embarazada o el anciano de Alzheimer sino también nuestros gustos porque no en la medida una cosa es que todos tratamos de compatibilizar nuestras necesidades nutritivas con nuestros gustos yo personalmente no soy partidaria de fosilizar tampoco bueno en primer lugar por aburrimiento yo cuando uno, dos, tres años a lo mejor un itinerario parecido que siempre sufre cambios pero luego uno está siempre deseando hacer otra cosa porque creo que hace un momento recordaros la cita esta de León Felipe para enterrar a los muertos cualquiera sirve cualquiera menos un sepulturero cuando empezamos a hacer una cosa por rutina yo creo que pierde la magia y antes de contar también a Rosa por ejemplo que yo este año cuando empecé con los de cuarto de la ESO desarrollando el itinerario en torno a Siria para ver con qué lectura compartida abríamos el curso yo les dije yo les voy a hacer una propuesta hace tres, cuatro años leí un libro que recibió el premio Gran Angular que a mí me gustó un montón pero yo nunca me había atrevido a proponerlo en las aulas única y exclusivamente porque es muy largo y yo un libro de 350 páginas en principio no lo propongo para lectura compartida porque hay críos que no son nada lectores y ya eso les abruma y se cierran pero les conté que era la narración autobiográfica la autoría es doble de un chaval afgano refugiado que acabó que acabó en Holanda y un novelista digamos que ha prestado su pluma para poner voz a las palabras de este muchacho a mí la novela me había entusiasmado como estábamos muy sensibilizados al tema y estábamos trabajándolo les dije lo que queráis este libro está aquí se lo llevé físicamente tiene este problema la extensión aborda este ¿queréis que lo leamos? si no dijeron que sí adelante y la cosa funcionó pero otro año no se me hubiera ocurrido y quizá el año que viene es decir yo creo que el contexto igual cuando os ponía la imagen esta del recorrido pues qué distinto que vaya a granizar o que vaya a hacer un sol espléndido no es lo mismo el recorrido en el mes de julio que en el mes de diciembre no es lo mismo con un grupo de adolescentes que de un viaje del exceso yo sí que creo que es importante hacer explícitos los criterios que nos van a llevar a elegir unos libros u otros pero en la línea de Moren yo antepongo desde luego la estrategia al programa el rumbo al camino ya muy fijado pero sí que es mi opinión nada más la novela es el chico que encontró la felicidad está en SM y el autor es un hombre holandés y ahora mismo se me ha ido pero bueno yo creo que con eso sí pero con eso alguien quiere hacer alguna otra intervención en la constelación ¿qué más gente ha participado? ¿cuántos profesores? pues en cara en la de sentirse mira en algunas hemos participado ocho personas en otras hemos participado cuatro otras digamos que las he impulsado yo y he invitado a otros compañeros a sumarse pues algunos en la ejecución íbamos compartiendo un poco lo que estaba pasando en las aulas en fin la aportación es en distinto grado ¿no animáis? sí ¿qué papel tienen en cuenta o qué papel si en el caso de que no tengáis en cuenta le dais a la familia a la hora de enseñar tienen que entrar de alguna manera mucho menos del que del que del que deberían es decir no no hay una participación real de las familias más allá de la comunicación frecuente de la convocatoria a las familias de los grupos con los que vamos a impulsar a mí sí que me gusta como trabajo entre comillas de una manera un tanto heterodoxa explicarles a las familias para que estén tranquilas trabajo sin libro de texto con otro tipo de materiales con otro ese contacto sí pero luego en las actividades propiamente de lectura o en el recorrido por los itinerarios no y sé que es una asignatura pendiente pero sí al menos la explicación de los otros proyectos sí 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 eso sí para estar aquí por ejemplo que me gusta así trabajar un poco de manera tenodosa también pero el problema es una verdad que yo me encuentro es cómo rompen la barrera que existe que es la idea de la lectura que es grande casi la que yo les propongo esa barrera a veces o la mano yo no tengo la formación que tiene la estudia otra gente pero pero para mí eso sobre todo en la edad de la adolescencia antes de la valla la revendía ¿qué? no sé te lo preguntaba por eso que si aparte de la explicación del proyecto que ya me parece un paso ¿lo hace a título personal del departamento del Evo o personal personal no no personal personal lo que pasa es que lo que estás planteando yo creo que estás poniendo el dedo en una llagazuna y va mucho más allá de las ideas que tienen pero no solo las familias sino la sociedad general ya no solo de la lectura sino de lo que significa aprender todavía yo creo que muchas veces nos seguimos tropezando con familias que entienden que aprender es hacer muchísimos deberes o memorizar no sé qué y eso está en el afuera y eso hay que combatirlo combatirlo no me gusta el término tan bélico desmontarlo digamos desde dentro de la escuela y la única manera es conversando con a veces las familias han pero son situaciones en las han entrado en mis aulas y yo les o sea están en si los críos están en grupos pues las familias se ponen ahí pero en días ocasionales de la escuela o sea mi instituto no es un centro que tenga las puertas abiertas permanentemente a las familias ni demás pero yo sé que a los padres en cuanto que entienden el porqué y el para qué se les en fin los miedos se desvanecen pero creo que ahí tenemos un trabajo fundamental yo quería hacer una pregunta es que a ver aquí a lo mejor usted habla más como madre de una niña de 15 años pero ahora mismo los institutos están llegando los clásicos en versión line o versión adaptada no sé preguntarte un poco tu opinión sobre eso es mejor que lea versiones line adaptadas pero que lea o porque yo por ejemplo tengo una anécdota graciosa porque tenías un placer y yo adaptado y claro yo llegué y le dije es mío lo miró esto sirve y la pregunta de ella fue esto sirve porque no es lo que se está viendo en los institutos yo te voy a dar mi opinión yo creo que lo importante son los críos y no los libros es decir que yo sí que soy parte haría de las adaptaciones yo a los de primero de la ESO están leyendo y además esto sí que lo suelo proponer todos los cursos primero de la ESO adaptaciones que las hay maravillosas de la Iliada y la Odisea y los críos entran en ese mundo además yo trabajo mucho la narración oral de los mitos etcétera y es que me parece que la Iliada y la Odisea si no no van a entrar de ninguna manera y me parece que merece la pena que entren en contacto con esos libros y además a esas edades porque curiosamente a veces son mucho más permeables cuando son más chiquiticos a según qué textos que posteriormente eso es una cosa pero otra que porque el programa diga que hay que leer el poema del Cid pues como esto es infumable a los 15 años se lo doy adaptado pero vamos a ver entre las necesidades lectoras de un crío de 14 años entra el poema del Cid ojo que tampoco a veces hablo con mucha vemencia no pretendo descalificar nada porque insisto depende del contexto y de 50.000 variables y en un contexto determinado puede ser muy adecuado pero yo por eso adaptaciones sí o no pues depende si creemos que el chaval está en este momento en condiciones de acceder a determinado tipo de textos y a veces pues yo en cuarto de esos he dicho he propuesto una adaptación de crimen y castigo hay adaptaciones por ejemplo yo con los tres mosqueteros que me parece que es uno de los clásicos maravillosos hay chavales que son capaces yo he tenido chavales en primer lugar eso que se han metido entre pecho y espalda no ya los tres mosqueteros sino con el monte cristo pero otros en la biblioteca sí que tenemos adaptaciones de los tres mosqueteros o por ejemplo Verne antes hablábamos también que Verne ha envejecido mal pero hay chavales bueno que incluso hay a veces novelas gráficas que son muy buenas adaptaciones de textos clásicos ¿no? entonces sí o no pues depende de lo que no soy partidaria es decir es que el currículo no es sagrado el currículo habrá que revisarlo entonces de lo que no se trata es de si no es adecuado este texto para estas edades meterlo a capón como sea no no sé si te hago ¿qué tiempo dedicar a la lectura en la clase? ¿a qué te refieres? a la lectura silenciosa si se hace compartido pues en el grupo digo es que según o sea según los niveles y según las características del grupo las fórmulas son muy diversas desde la lectura compartida en el aula por supuesto también la lectura silenciosa yo me llevo a los críos primer y segundo de la ESO estamos una hora semanal en la biblioteca presentando libros pues el año pasado quizás unas veces ha surgido llevar un blog entre todos otras veces quiere decir que las fórmulas son diversas con los mayores es ya otra cosa y sí que proponemos según los libros fraccionamos para hacer el coloquio también por digamos por partes o cuando hemos terminado todos a lo mejor ellos mismos te piden no prefiero leerla a mi aire a mi ritmo y demás y luego ya hacemos el coloquio de lectura entre todos entonces por eso te diría que no hay una fórmula que según incluso este año con los de cuarto de la ESO después de la experiencia de la primera evaluación como la valoramos conjuntamente cada clase digo va la segunda evaluación ¿cómo abordamos esto? me han hecho propuestas distintas y las fórmulas son distintas al ser un planteamiento personal y lo departamental ¿qué haces? ¿que coges cada año todos los tibernos del momento de los segundos y así o cómo? vamos a ver claro yo me pasa como os habrá pasado muchos de vosotros yo he pasado por distintos centros y me he encontrado con textos distintos en ocasiones en que me he visto acompañada por unos cuantos compañeros del departamento y con profesores de otras áreas y hemos levantado proyectos colectivos entre todos el último instituto en el que estuve ahí si queramos todo el departamento el que a la limón íbamos construyendo esto colectivamente en este en el que estoy ahora pues las condiciones son diferentes y procuramos una cierta coordinación en los rumbos aunque luego los caminos sean distintos pero no cojo todos los cuartos o todos los primeros es decir lo que hay es mucha comunicación mucha conversación y muy bueno pues poner sobre la mesa el porqué de unas elecciones y no otras claro que en ese sentido sí tiene sentido guardar la redundancia a lo que ha comentado lo guiante relativo a la literaria tal y como están establecidos aquí porque por ejemplo si constituye un pequeño anclaje en cuanto tú sabes que la alumna lo que coge es un tercero de esos se ha leído el primero el segundo tal el libro aunque el trabajo haya podido ser muy diverso al que tú ya lo has realizado pero en ese sentido sí que sí que es interesante que tengan un bagaje común claro si lo deseable es que se produzca esa coordinación desde la voluntad compartida es decir que todos compartamos porque nos los creemos no solo porque nos puedan venir lados de fuera sino porque nos los creemos los criterios que nos llevan a la selección de unos textos en ese proceso estamos ahora bueno ya si os parece sí que pasamos al descanso me recuerda Rosa que había personas que nos vemos que nos vemos y tan que nos vemos nos vemos